Y debido a la falta de regularización en el servicio de gas natural, algunos bares y centros nocturnos podrían ser suspendidos. Bares y centros nocturnos que funcionan con gas natural podrían ser suspendidos porque no han presentado la regulación de sus especificaciones. El titular de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores, dio a conocer que la empresa de gas natural Naturgy no está debidamente certificada con la dependencia estatal. Por el momento no se le permite la instalación del hidrocarburo en domicilios particulares. El tema de gas natural lo estamos trabajando de una forma muy puntual. Hemos recibido la instrucción del señor gobernador para revisar este tipo de estaciones. Hoy por hoy no se ha permitido que se instalen más instalaciones de gas natural en las escasas habitaciones. Sin embargo, aquellos centros nocturnos y restaurantes y bares que estén trabajando con gas natural, les hemos pedido que se regulen con nosotros, que los atendamos. Se han atendido únicamente con el ayuntamiento. Hoy por hoy son empresas de alto riesgo para nosotros, para lo cual tendrán que acercarse con nosotros del gobierno del estado. Protección Civil del estado los estará supervisando y obviamente si existiera alguna inconsistencia, les haremos las recomendaciones y las tendrían que subsaran. Si no las subsaran, pues obviamente no pueden estar funcionando. Reveló que únicamente han cumplido con el 70% de las especificaciones y de no hacerlo había sanciones en su contra. Así como a bares y centros nocturnos que cuentan con instalación de gas natural y no se han acercado para regularizarse. Informo para Noticieros Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.